Buenos días, Leonardo Buitrago León, subsecretario operativo de la Seguridad de Medellín. El día de hoy queremos presentar a nuestra ciudadanía un nuevo resultado del escuadrón táctico anti-extorsión de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Se realizaron dos casos de captura. La primera, en coordinación con la Dirección Seccional de Fiscalías y la Policía Judicial de nuestra Policía Nacional y el Grupo Gaula, se logró la captura de alias Sherman, un sujeto que dinamizaba la extorsión en la Comuna 13, sectores de La Pradera, Juan 23, y no permitía que los ciudadanos disfrutaran de su ciudadanía en paz y en tranquilidad. Esa captura fue por orden judicial y es dada por el Grupo Táctico Anti-extorsión. Otra captura se presenta en el sector de Castilla. Se captura una persona, alias el gordo del GDC o los machacos. Estos machacos delinquen en el sector de la Comuna 5 y esta persona, el gordo, fue capturada en flagrancia gracias a la denuncia ciudadana. Le recordamos a la ciudadanía, uno, no normalizar el delito de la extorsión. La extorsión es extorsión. Aquí no hay colaboración, no hay vigilancias, aquí no hay que pagarle a nadie para que lo cuide. Lo cuide la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Dirección Seccional de Fiscalías. Y dos, que tenemos que denunciar estos delitos también, al 123 y a la línea 165. Queremos seguir trabajando por usted y por la seguridad de nuestro Medellín. Gracias. 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 Gracias.